¿Qué es la declaración de compromiso y una declaración de lucha, de determinación? El hecho de juntar a una persona que se juega la vida porque quiere, es decir, toreando, como Gonzalo Caballero, y hacerlo con María Camaño, que es una joven que ha tenido una enfermedad como puede tener cualquiera, una enfermedad rara, un millón, una por un millón, y juntarles esa energía, creo que es un premio fantástico y que viene a mandar un mensaje a todas las personas que padecen esta enfermedad o cualquier otra enfermedad rara, que no estáis solos, vamos a seguir trabajando y estamos convencidos de que la ciencia va a buscar y encontrar una solución para vuestro problema. Felicidades por esta decisión y mucho ánimo a los dos y mucha ayuda, que es lo que se necesita en este momento para luchar contra las enfermedades raras. Felicidades.